Nadie necesita trabajar sin puestas con él Yo también estoy guardando como otra mujer Pero hay una vez que no se puede romper Y es que nadie explica lo toca en mi pele Hey, hey, dame un break, hey, 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 hey Dame un break, hey, 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 hey Cali, tú de todo, yo sé cómo te ponemos con tu tacuola Tenía la tabla, oh, todos saben por qué me saca de mayor La risa tú la estás pasando bien Con eléctrico de mi canción, ay, que si yo le dije Para con él tu nuevo amor, nada es barra Hasta mi tía y la vecina sabe de dónde Llamo a mi hermano para ver si me no llevan chance Con yo, mamita, es que esa línea es para cruzar, hey ¡Qué bonita, hey! Nadie necesita saber sin puestas con él Yo también estoy guardando como otra mujer Pero hay una regla que no se puede romper Y es que nadie publica lo toca en mi pelea, hey Nadie necesita saber sin puestas con él Yo también estoy guardando como otra mujer Pero hay una cosa que tú tienes que entender Y es que nadie publica lo toca en mi pelea, hey, hey, hey ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Cuidado y te devuelta en esa zona ¡Ah, ah! En el tritón te veo bailando sola ¡Ah, ah! Para olvidarte no veo la zona ¡Ah, ah! Pero ese rock le falta Coca-Cola ¡Ah, ah! ¡Ay, ya la mía! 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 Ya me ponen a paro si me ponen a chance Bueno, no me cante que esa línea ya la cruzan ¡Eh! ¡Te voles, mate! Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una vela que no se puede romper Y es que nadie publica los dos caben y te ven ¡Eh, eh! Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una cosa que tú tienes que entender Es que nadie publica los dos caben y te ven ¡Eh, eh! 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 Gracias.